¿Alguna vez has soñado con representar deportivamente a Guatemala en el plano internacional? Hoy más que nunca, este es un sueño al alcance de muchos, pero para ello es necesario dar el primer paso y federarte en cualquiera de las 46 asociaciones y federaciones deportivas nacionales. Encuentra cuál es el deporte que más te llama la atención, para cuál crees que tienes más talento y no dudes en acercarte a su respectiva asociación o federación. Recuerda que mientras más pronto inicies este proceso, más posibilidades tendrás de brillar en el futuro. Los atletas federados tienen acceso a un gran número de beneficios, entre los que podemos mencionar acceso a las más modernas instalaciones deportivas del país y centros de acondicionamiento deportivo, los cuales cuentan con tecnología de nivel mundial. Los mejores entrenadores. Atención médica especializada. Incluso en algunos casos, a través del deporte se puede construir una carrera de éxito mediante el apoyo de becas de estudio y financieras. Practicar deporte es una experiencia que cambia y define la vida de quienes han decidido seguir este camino. Es un medio ideal para fomentar la construcción de valores y principios que eventualmente nos ayudarán a ser mejores personas. Aun si tu objetivo primordial es el de practicar deporte por salud, son muchas las asociaciones y federaciones que te abren las puertas y brindan las facilidades para practicar su respectiva disciplina. Para más información, puedes visitar el sitio web de CDAG, donde encontrarás todas las disciplinas federadas que hay en Guatemala y su respectiva información de contacto.